hola amigos qué tal todo bien yo también un saludo y bienvenidos a un nuevo vídeo para el canal y os voy a traer me lo habéis pedido muchos el paso a paso como instalar la traducción de la traducción a español semiespañol inglés vale antes de nada deciros vale que se ha creado mucha polémica con esta traducción que si es de este del otro de aquel un brasileño de un americano inglés da igual quien sea la traducción vale en verdad exactamente lo mismo si es algo que me beneficia a mí os beneficia a vosotros para poder jugar al juego pues yo creo que eso nos tienes que os tendría que dar igual habrá gente que no que sea no sé muy no sé cómo policía que va buscando a los ladrones a ver este este que ha hecho este este va investigando esto no puede salir de aquí está si me gusta ser así pues que no sea no pasa nada a mí exactamente me da lo mismo si la ha subido este era este señor y este señor me da permiso para poder yo compartirla para vosotros pues yo la comparto vale que luego es de pericol de los palotes la traducción era exactamente lo mismo yo estoy diciendo que la ha subido este porque él ha dicho que la subida si él no ha subido y otro problema suyo me da exactamente lo mismo a mí me da igual vale así que yo lo que traigo para vosotros para mí para poder jugarlo bien si es español mejor si es inglés o bueno lo que hay así que nada la descripción nos dejaré dos enlaces uno en inglés y otro en español inglés español inglés vale mis enlaces vale enlaces míos y nada más es así que vamos para deciros cómo se instala es fácil vale lo que tenéis que tener instalado vale el mega aplicación mega vale a ver lo voy a hacer el emulador vosotros lo hacéis en vuestro móvil es lo mismo vale potable si lo hacéis el emulador en pc pues os saldrá igual que a mí en vuestro tablet móvil saldrá a lo mejor otra manera otro icono u otra forma vale pero es lo mismo en tres empleadores os bajáis la aplicación mega fácil sencilla os creéis una cuenta porque me va a pedir crear cuenta para descargar archivos el este este archivito de aquí vale este file explorer lo vamos a poner aquí en el pleito ponemos files por el file file explorer y os bajáis la segunda carpetita esta 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 se ve no está el ratoncito por aquí si esta 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 os bajéis eso listo el winrar a mejor vosotros de vuestro móvil y móviles que ya lo llevan instalado que llevan unas son aplicaciones raro archivo zip que son descompresores vale no sé si lo tiene lo tiene sino pues os entráis en amplia historia y ponéis el winrar y dejaréis winrar vale pero quizás que no os haga ni falta vale si no os haga ni falta porque ya viene la aplicación mega descomprima el archivo me parece no estoy muy seguro yo lo tengo aquí porque es el emulador y lo tiene directamente no sé pero bueno bueno al lío vamos a entrar al juego para que veáis que lo tengo en chino mandarino que por cierto por cierto cada vez que actualizan el juego cometen algo así que hay una actualización el juego se vuelve a través a su idioma original vale al chino me da igual que sea del inglés se vuelve al chino de español se vuelve al chino vale como veis está en chino otra vez el juego cds2 aquí pondría antes completo lo que significa estas palabras vale aquí abajo pondría la traducción de no sé quién vale que ahí es donde ha habido esa polémica aquí debajo de la barrita aquí debajo de aquí del porcentaje ha ido a esa esa polémica de de que quien ha subido si uno u otro vale como es el juego bueno esperaros que entre porque esto normalmente no ha traducido a mira pues vamos a abrir aquí esto aquí muy bien por cierto hay esto se me bugueó a mí no sé a vosotros esto del horario del tiempo se me bugueó y desapareció completamente de la pantalla no sé por qué no diga esto vale aquí no hay nada el huevito vamos a abrirle del tiempo vale esto es una putada porque él la él porque va en tocha sólo es cada 24 horas no como en el monster park es carloza vale como veis aquí está en chino mandarino esto de aquí esto aquí no mete está traducido al español y algunas cosas más de aquí como está en chino le vamos a cerrar directamente y ahora vamos a hacer las esto abrimos bueno abrimos en mega vale descargamos ya las tengo descargadas vale vale aquí las tengo los dos archivos uno es android pokemon esp vale que es el que vamos a entrar y nosotros el inglés yo el spanish vale nos vamos al fil explorer vale en fil explorer nos va a salir esto nuestro móvil tablet o en el modo esto os vais a mediacart que es la tarjeta sd digamos del móvil a ojos y a gusto mejor no sale mediacart mejor sd o sale de otro otro nombre vale pero es el simbolito de la tarjeta vale os vais a la carpetita de mega vale mega 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 descargas vale y aquí tenemos lo que hemos descargado tenemos android pokemon spc android pokemon zip es el en los anteriores que esto por cierto no puedo borrarlo de aquí vale le damos aquí y nos sale esta carpeta vale y luego una vez que nos haga esta carpeta le damos otra vez y nos sale otra vale vale porque luego ya si le damos otra vez ya no se nos va a tratar vale no tenemos que ir a android que por ejemplo aquí arriba tendríamos que vayáis haciendo vale una barra de tareas lo que es lo que es lo que tenéis que ir a la primera bueno vamos a dar desde el principio me ha dado un lugar dais android pokemon spc y cae vosotros con el de ahí en el móvil vale en la sala de esta carpetita le dais otra vez y ya se ha abierto otra vale bueno está esta carpeta la copiamos vale le dais al simbolito de más más clica es la carpeta dais a copiar y ya está copiada vale ahora en la barra de tareas que tenéis arriba os vais a donde está el dibujito de la tarjeta sd vale le dais a la tarjeta sd plaza vale y aquí donde ha salido tarjeta sd le dais a esta ventanita blanca que tenéis aquí clipboard copy y os sale que vais a copiar android y tal 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 vale y le dais paste que es pegar y os salen dos opciones overwrite merge o skip existing le dais a la de arriba overwrite merge el abajo es salt saltar la existente saltar es quizás que se que la salta y crea otra no se vale overwrite mergers a quiere decir que borra y dejar la nueva le das ahí y complete copy files vale y listo en teoría de que está ya la traducción ahora nos vamos al juego y vamos a a ver si se ha traducido o no se ha traducido vamos a borrar esto con hitos y con hitos y con hitos vamos 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 arranca arranca esperando como veis aquí ya no sale traducción completa bueno completa servido completo vale entramos al juego directamente traducido porque la doy de esa es ahí donde ha habido esa polémica vale yo no quiero decir nada esas polémicas el que quiera meterse en polémica que se meta lo aquí lo mejor que para vosotros que sea palcanal lo que lo mejor si esto está traducido al español y la traducido pericos de los palotes pues ole su cojones el perico de los palotes y la traducido pérez pereira ole su cojones ya está bueno vamos a abrir aquí y como veis ya se ha cambiado el idioma la habilidad devuelve skill está ahí está por eso he dicho que está inglés spanish y span inglés como dirían aquí una señora que yo conozco es para inglés vale pausa skill vale lo mejor aquí pues son las skills que pone confusión al idioma español ahí ve hay gente que a lo mejor esto lo puede interesar más en inglés porque porque está jugando a monster park y las habilidades las tiene ya en su cabeza de monster park vale el idioma inglés vale por ejemplo confusión vale confusión que dices joder cuál es la confusión está en español muy bien pero que es confusión vale dice joder por conclusiones psíquicos vale mágica lea porque no está en otra velocidad teleport vale es así la traducimos al español teleport de teletransportación el doble team vale pues la conoces pero claro si tú la pones a mejor el idioma español dice equipo doble dices equipo doble qué es eso qué es eso hay gente que a lo mejor no lo es vamos a abrir todo a hunter 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 por ejemplo hipnosis si ponemos hipnosis sería me parece que sonámbulo sabes el líqueno es el lengüetazo vale hay gente a lo mejor por eso voy a dejar los dos enlaces del idioma inglés y el idioma este español inglés vale el que quiera se descarga uno o el que quiera que esté el otro la el el proceso es el mismo de instalación como ya habéis visto se traduce así de simple y así de fácil así que nada gente era aquí estará el vídeo de hoy así rápido que me habéis pedido muchos por ciento aquí que tengo aquí esto que ese amigo hola amigos que está al recibir que me han enviado aquí cosas por cierto vía ya ha quedado con está hablando con jean ya ha creado su clan el clan ya la ha completado se ha llenado hay mucha gente hispana cuando en este servidor muchísima yo crearé otro vale para que quiera me unirse que se una y hablaré con ellos también que si va a jugarle que se cree otro canal otro plan también para que estemos todos aquí y a ver qué es lo que hay en este juego jugarlo si merece la pena seguir jugando muestra para que seguiremos jugando que por cierto ya para este viernes voy a hacer el mega chines que tengo ya preparado de todos los pokémons me los voy a quitar todos me voy a quitar todos todísimos todos son de tipo vale y uno de tipo s y nada espero conseguir un género porque ya tiene no nos saldrá y saldrá que la tiene y no lo sé esto que estoy aquí no con nada la gente hasta aquí en el vídeo de hoy os quería mostrar eso es así de fácil así de sencillo le veis el vídeo el principio que he hecho yo la traducción 40 veces lo que estoy diciendo esta carpeta la otra la coge y la copia es aquí lo veis lo veis lo rebobina el vídeo para adelante para atrás que es lo que yo hago cuando que un tutorial en otro sitio y nada más y ya como os digo no creéis polémica no os enfadéis que no os sienten malo de uno de otro que esto es un juego y nada más si queréis polémica por estas tonterías pues vaya vosotros yo que sé pero nada gente bueno hasta aquí el vídeo de hoy darle un buen like si os ha gustado si veo que el vídeo tiene apoyo vale si le dais buenos like ahí yo ponen en contacto con esta gente con estas personas o el que lo hace yo no sé con quién o el que los traducar y os traeré pues más traducido de este juego muchas cosas más conocidas apoyar el vídeo suscribirse al canal si no ya somos casi los miembros joder qué bien es como dice reacción despacito vamos llegando 500 despacito hasta luego gente un saludo espero que os guste adiós